Hola para todos Esta semana vamos a trabajar la obra Free World Fantasy Una obra que se ha trabajado para banda completa Vamos a trabajarla desde la parte del clarinete primero Vamos a poner el audio y a través del cursor vamos a seguir la melodía De la parte del clarinete primero Es muy similar a la parte del segundo y tercer clarinete De esta partitura solamente hay un elemento que no hemos visto antes Y es este símbolo, el símbolo de porcentaje En música este símbolo indica que se repite el compás inmediatamente anterior una vez más Ahorita a través de la grabación nos vamos a dar cuenta de ello Vamos a colocar la grabación Ahorita a través de la grabación Un, dos, tres Repite Un, dos, tres 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 Solo el saxofón retardando Seis octavos, esta parte va a dos. Uno, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! Ahora sí tocamos ¡Gracias! 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 3, 4, 1, 2, 3 Lento 1, 2, 3 1, 2, 3 En los próximos días les envío ya la parte por parte, las 3 partes de clarinete sigan la partitura, si tienen clarinete estudienla, si no vayan mirando el ritmo vayan acostumbrándose a la partitura y traten de hacer las digitaciones a través de un lápiz puede ser, que estén muy bien y cualquier duda la responderé por este mes, por whatsapp